Como ellos, desde un principio acudimos al llamado. Nos pusimos al frente, arriesgándonos y poniendo el hombro en estas semanas difíciles. Otros, dimos el ejemplo y nos quedamos en casa. Pero sin herramientas ni máquinas, mucho más no podemos hacer. Sabemos que podemos dar más y queremos hacerlo. El Perú nos necesita, necesita de nuestro trabajo. La industria peruana apuesta por el Perú. Tú apuestas por la industria nacional.